Supuestamente que cuando Zidane hace el cambio, después del descanso, que estaban perdiendo 0-2 y los habían chiflado bastante, salen con la nota de que supuestamente se indigestó, que se mareó Thibaut Courtois y que por eso fue que metía a Areola. Yo lo único que pensé fue, ¿por qué dejaron ir a Keylor Navas? Y se quejaban cuando lo tenían a Keylor Navas, se quejaban de que no daba la talla. Y ahora están sufriendo por haber dejado ir al Tico, que lo hacía espectacularmente bien. Y ahora está con el Paris Saint-Germain, viviendo en París, gastando billete en The Champs-Elysees. Courtois ha recibido 81 goles en 58 partidos. Una bromita bastante cara que le ha salido al Real Madrid. Y ahora van a tener que ir a buscar puntos, sea como sea, a cancha del Galatasaray. Y cuatro días después de ese partido tienen el Clásico en el Camp Nou. Y después van a tener que ir a enfrentar otra vez al PSG. O sea, están ahora sí a ganar o ganar. Tú sabes lo difícil que es ir a sacar una victoria a Istambul, al Galatasaray. No, muchachos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!